Siendo las 17 horas con 7 minutos del día 18 de julio del 2019, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceda a tomar la lista de asistencia. Sí, con su permiso, muy buenas tardes, tengan todos. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Ciudadano José Antonio Becerra González. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Le informo, presidente, que se encuentran presentes los 16 ediles. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 4 de julio de 2019. Punto número cinco, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer los oficios números CPL-325-62-19, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remite los acuerdos legislativos números 325-326-338 y 340-62-19. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, donde solicita se apruebe la celebración del convenio de colaboración para la aplicación del programa Empleo Temporal para el Beneficio de la Comunidad 2019 entre el Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se apruebe la celebración del contrato de comodato del programa denominado Apoyo al Transporte Escolar, por una parte entre el Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Asistencia Social y por otra parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, respecto de un camión de pasajeros marca International, año 2017, de acuerdo al dictamen anexo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a través de la Dirección de Finanzas y o Tesorería Municipal, reciba apoyo económico de terceros para el Hospital Regional de Tepatitlán, así como la expedición de comprobantes deducibles a los mismos, y transferir el monto recibido al patronato del Hospital Regional de Tepatitlán a C. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se apruebe la celebración del convenio de coordinación y colaboración que tiene como objeto la implementación de acciones específicas en materia de ética, conducta, prevención de conflictos de interés y reglas de integridad, por una parte la Contraloría del Estado de Jalisco y por otra parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, tal y como se presenta en el dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice dar de baja del patrimonio municipal el vehículo que se describe en el dictamen anexo, así como los demás puntos especificados en el mismo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez, donde solicita se autorice exhortar a través de la Presidente Municipal, la licenciada María Elena de Anda Gutiérrez, a cada uno de los servidores públicos, sin excepción alguna, a dar cumplimiento a lo estipulado en el Código de Ética y Conducta de los servidores públicos del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, conforme con el dictamen respectivo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 3.775.42 metros cuadrados, que son tres predios, como área de sesión para destinos y una superficie de 6.726.06 metros cuadrados como área de sesión para vialidades, correspondiente al desarrollo habitacional denominado Loma de Popotes, ubicado al noroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado La Gloria, ubicado entre la avenida Licenciado Manuel Gómez Morín Sur y la calle Amado Nervo y el circuito interior Su Santidad Juan Pablo II, al poniente de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal y como se describe en el dictamen respectivo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano Social de la Juventud y Participación Ciudadana, para que se apruebe la conformación del Consejo Municipal de la Juventud, quedando como se desprende del respectivo dictamen. Inciso J, dictamen de la Comisión de Cultura, donde solicita se autorice la celebración del convenio de colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco, para participar en la convocatoria Fondo Jalisco, Animación, Proyecto Regional, Alto Norte, Alto Sur, Mujer y Poeta en los Altos de Jalisco, que consiste en el diseño y reproducción de ejemplares para los municipios participantes. Con el objetivo de recibir subsidio para la promoción de la cultura a través de actividades y expresiones artísticas, así como los demás puntos descritos en el dictamen. Inciso K, dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, para que se autorice la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico denominado Orquídeas Residencial, que se encuentra ubicado al sur poniente del centro de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso L, dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita se autorice la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico denominado El Monte, que se encuentra ubicado al centro de este municipio, de acuerdo con el dictamen respectivo. Inciso M, dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, para que se autorice oficializar la vialidad que se encuentra en el asentamiento irregular conocido de manera no oficial como Las Palmas, ubicado cerca de la Avenida López Mateo Sur y circuito Su Santidad Juan Pablo II, al norponiente del centro de esta cabecera municipal, para que se llame de manera oficial Tonatiuh, con el fin de darle continuidad a la calle del mismo nombre. Punto número seis, puntos varios. Número uno, solicitud por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio. Y el número dos, solicitud por parte del regidor José Antonio Becerra González. Es cuanto, presidente. Gracias. Les pido levanten las manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres. Por lo que le pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión ordinaria de fecha 4 de julio de 2019, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten sus manos si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la acta mencionada. Se aprueba por unanimidad. Les solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente, que corresponde al número cuatro. Sí, con su permiso. Esta es lectura y turno de comunicaciones iniciativas. Inciso A. Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal, mediante el cual da a conocer los oficios números CPL-325-62-19, suscritos por el secretario general del Honorable Congreso del Estado de Jalisco, donde remiten los acuerdos legislativos números 325, 326, 338 y 340, diagonal 62, diagonal, perdón, guión 19, a través de los cuales formulan un respetuoso exhorto para, número uno, el 325, no realizar cobros por la expedición de certificados de inexistencia del registro de nacimiento. Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con derechos humanos e igualdad de género y asuntos de la niñez. Número dos, el 326, actualizar los atlas de riesgo y realizar campañas de manera, de materia de protección civil, perdón. Turno propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. Número tres, el 338, informar al Honorable Congreso del Estado, el Estado que guarda el Sistema Municipal de Protección Civil. Turno propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. El número cuatro, el 340, que se inician cursos de capacitación de lengua de señas mexicana para brindar una adecuada atención a la comunidad sorda de este municipio. Turno propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Derechos Humanos e Igualdad de Género y Asuntos de la Niñez. Es cuanto. Les pido que levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos expuestos. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto con el número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura el inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo, donde solicita, primero, se apruebe la celebración del convenio de colaboración para la aplicación del programa Empleo Temporal para el Beneficio de la Comunidad 2019 entre el Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco. Segundo, dicho convenio surtirá efecto a partir de la fecha de su firma y tendrá una vigencia de tres meses, 60 días hábiles participados de actividades de beneficiarios. Tercero, asimismo se faculta a los representantes del Gobierno Municipal los ciudadanos, María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general respectivamente para la firma del convenio respectivo. Es cuanto. Adelante, regidora Miriam Guadalupe. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Bueno, en este tema es simplemente autorizar la firma del convenio del empleo temporal en donde se van a contratar a 66 personas, 65 como brigadistas y una como jefe supervisor de brigada y esto es por solo tres meses y el Gobierno del Estado les va a pagar hasta 3.600 pesos mensuales. Entonces, es solamente la firma de colaboración para poder contratar a estas personas y el sueldo será pagado por el Gobierno del Estado. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la celebración del convenio de colaboración para la aplicación del programa empleo temporal para el beneficio de la comunidad 2019 entre el Gobierno Municipal de Tepanitlán de Morelos, Jalisco y la Secretaría de Trabajo y Prevención Social del Estado de Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito a la Secretaría General de Lectura el siguiente inciso que corresponde al número B. Sí, con su permiso. Este es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se apruebe la celebración del contrato de comodato del programa denominado Apoyo al Transporte Escolar. Por una parte, el Gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Asistencia Social y por otra parte, el municipio de Tepanitlán de Morelos, Jalisco respecto de un camión de pasajeros marca International año 2017, modelo 3300C210HP6 de seis velocidades, perdón, número de serie 3HWFWAN5HL475799 motor 466HM2U222645 color amarillo con placas 5GPG09. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepanitlán de Morelos, Jalisco a los ciudadanos, María Elena de Anda Gutiérrez, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general respectivamente para la firma del contrato correspondiente. Es cuanto. Adelante, regidora Blanca, tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes, con su permiso, señora Presidente. Buenas tardes, compañeros regidores. Bueno, en este punto, si ustedes lo tienen a bien, es la renovación del contrato de comodato para el programa de apoyo de transporte escolar, que ese programa está dirigido a los estudiantes de educación media superior y superior. El objetivo general es facilitar y promover la movilidad de los estudiantes a los centros escolares a través de la implementación de un mecanismo de subsidio al transporte que contribuya a la economía de los hogares y sobre todo a la permanencia de los estudiantes. Les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la celebración del contrato de comodato del programa denominado Apoyo al Transporte Escolar por una parte del gobierno del Estado de Jalisco por conducto de la Secretaría de Asistencia Social y por otra parte el municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco respecto de un camión pasajero marca internacional año 2017 de acuerdo al dictamen anexo. Le solicito a la Secretaría General de Lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. El inciso C es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a través de la Dirección de Finanzas y o Tesorería Municipal reciba apoyo económico de terceros para el Hospital Regional de Tepatitlán así como la expedición de comprobantes deducibles a los mismos y transferir el monto recibido al patronato del Hospital Regional de Tepatitlán Asociación Civil. Es cuanto. Nuevamente, regidora Miriam, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Bueno, en este caso los que estuvimos en la comisión vimos el tema tal cual y es simplemente nosotros ser los intermediarios para poder recibir donativos de diferentes empresas que lo reciba el ayuntamiento que lo reciba el ayuntamiento nosotros otorgarles el recibo de deducible de impuestos y otorgárselo directamente al patronato del Hospital Regional es la forma en la que se trabajaría esto fue una petición por parte del director del Hospital Regional lo tocamos en la Comisión de Hacienda y fue así como queda el dictamen se recibe el dinero y se le entrega directamente al patronato Si se aprueba Si se aprueba, claro que sí y aquí tenemos lo que es el acta constitutiva de la asociación civil de lo que es el patronato del Hospital Regional y con el nuevo equipo pues de trabajo el patronato ya que cada cierto tiempo cambia Es cuanto Les pido, levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza que el municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco a través de la Dirección de Finanzas y o Tesorería Municipal reciba apoyo económico de terceros para el Hospital Regional de Tepetlán así como la expedición del comprobante deducibles a los mismos y transferir el monto recibido al patronato del Hospital Regional de Tepetlán hace Les solicito a la Secretaría General de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso D Sí, con su permiso Es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero se apruebe la celebración del convenio de coordinación y colaboración que tiene como objeto la implementación de acciones específicas en materia de ética conducta prevención de conflictos de interés y reglas de integridad por una parte la Contraloría del Estado de Jalisco y por la otra parte municipio de Tepetitlán de Morelos, Jalisco Segundo se faculten los representantes del municipio de Tepetitlán de Morelos los ciudadanos Marilena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de Presidente Municipal Síndico Municipal y Secretario General respectivamente para la firma del convenio correspondiente es cuanto Síndico Alfredo de Jesús tiene el uso de la voz Gracias Presidente Municipal compañeros regidores buenas tardes tienen en sus manos dictamen donde nos solicita la Contraloría del Estado que conyubemos en ellos en la celebración de este convenio que viene a ser más que tablar pues las relaciones que tenemos teniendo con la Contraloría en razón de que ya nos ha tocado en esta administración ya desde conocido todos ustedes nos ha tocado trabajar en la transformación de la Contraloría Municipal al órgano interno de control donde ya hemos conformado algunos gabinetes también la anticorrupción donde también ya hemos establecido procedimientos administrativos y desde luego este tema se adecua porque hubo a principios del año unas reformas a un código de ética y de responsabilidades ya lo dominan más nosotros actualmente tenemos un reglamento que ya posiblemente la regidora Conchita nos va a platicar de ello en un punto pero lo que viene a ser es adecuarnos a este convenio bueno suscribirlo para que en su momento dado capacite al órgano interno de control para el manejo de qué específicamente de ética conducta prevención de conflicto de intereses y reglas de integridad en todos los procesos de la administración pública y por ende a acto posterior vamos a tener que reformar el reglamento de ética y de conducta para en su momento ya establecer los parámetros adecuados que nos marca el gobierno del estado muchas gracias les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aproba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la celebración del convenio de coordinación y colaboración que tiene como objeto la implementación de acciones específicas en materia de ética conducta prevención de conflictos de intereses y reglas de integridad por una parte la controlaría del estado de Jalisco y por otra parte el municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco tal y como se presenta en el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso e si con su permiso es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se autoriza dar de baja del patrimonio municipal el vehículo que se describe a continuación es el número económico 112 marca Volkswagen descripciones panel pasajeros una combi estaba en la dependencia del DIF municipal modelo 1993 serie 21P y son cinco ceros cuarenta y ocho placas JGT cuarenta y cinco treinta y siete segundo se autoriza realizar el trámite y el pago correspondiente por la baja administrativa del vehículo arriba citado ante la secretaría de planeación administración y finanzas que ya no se llama así de hecho está mal el acuerdo pero la secretaría de hacienda del estado tercero se autoriza derogar la cantidad de trescientos veintitrés pesos para cubrir el pago total tomándose el proyecto cinco control parque vehicular partida tres noventa y dos impuestos y derechos es cuanto bueno yo creo que no hay mucho que explicar nomás de baja este vehículo del patrimonio del municipio porque pues como muchos vehículos que tenemos está en muy malas condiciones ya su arreglo es mucho más caro del servicio que nos pudiera dar entonces lo dejo a su consideración quienes estén de acuerdo con el este con el punto favor de levantar la mano a ver quieren hacer un comentario antes de la votación gracias presidenta buenas tardes a todos bueno nada más un comentario yo se lo escuché al regidor Rigoberto pero veo que no va a ser el comentario pues a mí me parece interesante y lo hago yo qué posibilidades habría de conservar ese vehículo no como para usarlo como vehículo sino por ser un vehículo como de como de colección podría bueno esto se lo escuché a Rigoberto no sé si él nos quiera explicar más su idea sí muchas gracias y buenas tardes de hecho nada más vamos a aprobar el que se dé baja pero no desincorporarlo del patrimonio no sé en qué condiciones está lo platicamos en la comisión habría que revisarlo y si está en condiciones como para ponerlo en el núcleo de la feria o en algún otro espacio público arreglarlo y que dé un funcionamiento para algo porque efectivamente como dice la regidora son coches son vehículos perdón de colección de colección exactamente pero habrá que ver en qué condiciones está bueno no sé si por eso se puso no era en subasta es a la venta si quieren este lo podemos dejar a un lado este lo vemos en qué condición está buscarle un lugar de verdad donde se le pueda dar un uso porque vamos a dejar botado como dice Conchita para que al ratito le estén robando lo poco lo poquito que tuviera de uso pues no o que se nos enratonen o que le salgan plantas por ahí pues yo creo que no es mejor venderlo a donde se le vaya a dar un buen uso entonces yo creo proponerles que en estos 15 días buscarle el uso que se le pudiera dar y si no en 15 días volviéramos a presentar el punto ¿están de acuerdo? entonces de todos modos se tiene que dar de baja ya sea para ponerlo en exposición para ponerlo de maceta para ponerlo de tiendita de lo que queramos pero hay que darlo de baja entonces los que estén de acuerdo en la baja del vehículo más no en la venta la venta la veremos después levantemos la mano ¿se aprueba por unanimidad? entonces el acuerdo se autoriza de dar de baja el patrimonio municipal el vehículo que se describe del dictamen anexo hasta ahí porque decía como los puntos los otros puntos los otros puntos no los vamos a ver porque no va a estar a la venta entonces le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F si con su permiso este es un dictamen de la comisión de derechos humanos de igualdad de género y asuntos de la niñez donde solicita se autoriza exhortar a través de la presidenta municipal la licenciada María Elena de Anda Gutiérrez a cada uno de los servidores públicos sin excepción alguna a dar cumplimiento a lo estipulado en el código de ética y conducta de los servidores públicos del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco el cual es observancia general y de carácter obligatorio para toda persona que forme parte de la administración pública de este municipio cualquiera que sea su nivel jerárquico o especialidad es cuanto el regidor la conchita tiene el uso de la voz muy buenas tardes a todos compañeros primero que nada les voy a a notificar que la comisión de derechos humanos que nos turnaron en la anterior sesión de cabildo se vio lo de la agresión a la mujer y esto venía sobre todo del estado porque se exhortó a todos los municipios que se viera este punto específicamente que a regidoras de diferentes cabildos había agresión contra su participación como legisladoras en sus comisiones entonces que había había perdón existía debate pero en comisión a burla de ellas al leer esto nos damos cuenta que pues bueno nosotros estamos muy bien en lo que estamos haciendo creo que nosotros no no cabe esto pero la comisión era una orden de parte de que no lo turnó nuestra presidenta y quería aclararles y el punto de de la comisión de hoy es muy específico en que los servidores públicos a veces se nos olvida que estamos para servirle a los ciudadanos y no para estar de mal humor yo creo que todos podemos estar de mal humor en un momento pero el saludar a la gente dándole la bienvenida buenos días bienvenido y en que puedo este ayudarlo es algo que todos tendríamos que hacer como servidores públicos lo vimos en la comisión porque a raíz de una queja de un ciudadano que de una ciudadana perdón fue mujer que se le trató muy mal de parte de una directora de no voy a decir de cuál porque esto está para para ayudar a salir a todos pero se trató muy mal salió llorando de esa dirección y le habló a uno de los compañeros entonces si es importante que sepamos cada uno de nosotros que estamos para aquí y en cada uno de nuestros puestos para servir a cada una de las personas que se acerque a pedir una orientación es parte de esto lo que vimos en la comisión y por lo cual pues bueno nuestra ética y si queremos ser un municipio que demos un buen servicio estemos trabajando para cada uno de los servidores públicos como lo que somos servidores públicos para la ciudadanía muchas gracias gracias Conchita bueno nosotros dijimos desde un inicio quien no supiera atender a la ciudadanía no tenía cabida aquí entonces si hay un director o directora que no tiene la capacidad de atender a la ciudadanía pues no sabemos que está haciendo aquí hay que ver primero ver en realidad si es verdad porque de verdad a mí me han llegado muchas muchas comunicaciones por no decir mitotes que cuando vas platicas vas y observas y te metes más al fondo pues ves que no era como te lo platicaron entonces sí me gustaría conocer después platicamos Conchita que me digan el nombre de la directora y hablar con ella investigar si es verdad si es verdad pues a lo mejor sí se tendrá que ir porque estamos para servir no para mal tratar así es y bueno teniendo viéndolo en la comisión ahorita le doy el uso de la voz este lo vimos que aparte esto es parte de nuestro trabajo atenderlos y hay un código de ética de ética de servicio entonces sí dar los buenos días saludar y que sepan que estamos para eso para atenderlos gracias adelante gracias sí efectivamente lo revisamos y lo platicamos en la comisión de derechos humanos que preside la regidora en el cual tuvimos a bien en la comisión que se mandara como un exhorto para que la presidenta municipal en su vez extienda este famoso código de ética que tenemos en Tepatitlán que más que nada es todo aquello que tiene que hacer el servidor público independientemente de su jerarquía por ejemplo que el servidor público actúe con integridad en la toma de sus decisiones con concurrencia pero que también el ciudadano el servidor público perdón tenga respeto sea digno con los ciudadanos pero que también tenga ese respeto y esa amabilidad con los compañeros de trabajo entonces prácticamente vienen a ser servidores públicos aquí están las reglas del juego si no las cumplen ahora si ya viene todo un procedimiento que podamos señalar y sancionar a aquellos servidores públicos que no lo cumplan prácticamente ese es como el mensaje de este dictamen así es y primero antes que sancionarlos pues darles a conocer cuál es nuestro reglamento y qué es lo que tienen que hacer y a qué serían acreedores porque sería muy muy mal de nuestra parte hacer los acreedores de una sanción cuando no les hemos dado un reglamento de trabajo entonces es la invitación hacia usted que de una vez se ponga se haga y se le reparta a todos una vez que ellos lo leen entonces sí podemos actuar de diferente manera sí y sobre todo de verdad investigar antes de subir un punto como este al pleno de verdad hay que investigarlo bien lo bueno que no estamos dando nombres yo sé yo sé que ya no estoy inventando tú no 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 es por ti hablando de una persona en específico lo que estoy invitando es a subir la ética de trabajo de cada uno de nosotros claro para de ahí partir a otras cosas o sea no es nada más ese punto ese punto nos dio a qué es lo que podemos hacer llevar entregarles que cada quien lea cuáles son sus responsabilidades sus deberes y obligaciones ese es mi punto sobre todo bueno lo demás nos llevó a eso esperamos la comunicación de todas las la comunicación el el reglamento para entregárselos a cada a cada a cada a cada servidor público porque no nomás son directores son coordinadores jefes empleados normales secretarias servidores públicos cualquier servidor público si son tres hojitas platicábamos no es muy grande yo creo que si podemos hacerlo llegar para cada uno de los servidores públicos lo firmen de recibido ya el que no lo lea y lo comprenda lo podemos explicar pero sí que por lo menos sepan qué es lo que tienen que hacer y cómo lo deben hacer ok les pido levanten su mano si están a favor en aprobar perdón doctor sí en relación a este tema pues básicamente lo que quiero aportar es lo siguiente básicamente pues nuestra función como servidores públicos es dar servicio basado en valores a la población importantísimo y para evitar este tipo de problemáticas que si fue cierto no fue cierto yo propondría muchas instituciones lo que siempre hay es un buzón de quejas sugerencias o felicitaciones también hay que darle oportunidad porque hay muy buenos empleados municipales que también hay mucha gente que da hasta felicitaciones a las personas yo propondría que si hubieran todas las oficinas en cada dependencia un buzón donde haya quejas sugerencias y felicitaciones que ese buzón como en muchas instituciones se abra una vez al mes o cada tres meses por un grupo de repente regidores y que cheque las quejas que las sugerencias o las felicitaciones y que las analice habitualmente siempre se revisa con la persona para ver si es cierto o no es cierto el asunto se revisa se habla y posteriormente habiendo si la persona dice si efectivamente pues anduve de malas o atendí mal entonces ya se resuelve a la persona que dejó la queja se le extiende un escrito y se le dice en base a su escrito a lo que sucedió se solucionó de esta forma y de tal o cual manera para que el ciudadano sepa también que se está escuchando y que se le está dando solución les comento que en las instituciones es la forma que lo hemos llevado a cabo y ha dado resultado y sobre todo que se escucha la voz del ciudadano y se le da una respuesta también inclusive por escrito y de hecho se tiene la oportunidad de poder platicar con el servidor público y de ver si es cierto o no es cierto lo que está pasando la queja también porque muchas de las veces hay quejas infundadas y es importante tampoco de repente un servidor público pues de repente juzgarlo de una manera un tanto inadecuada por una apreciación también del ciudadano entonces hay que dar su justa dimensión a cada problema y también la solución adecuada a cada problema para que en su momento de hecho en algunos lugares nos ha tocado que hay gente que se siente tan contenta con la atención que le dio me ha tocado lugares que hasta les dejan un billete por ejemplo me pasaban en Puerto Vallarta al hospital hasta le dejaban hasta 10 dólares para tal persona porque se sintió muy a gusto con el tramo y se le hacía llegar a la persona ese dinero también yo creo que importante para que haya un resultado es ver que hay un buzón de quejas sugerencias y felicitaciones que se abra cada cierto tiempo de acuerdo a lo que ustedes consideran conveniente y que se le dé respuesta al ciudadano lo más pronto posible también y también si hay alguna persona que obre mal pues ya la Presidenta Municipal dijo no debe estar aquí y que se le diga que se le diga pues a lo que es acreedor esta persona no sé es mi propuesta no está bien yo también les propongo si ponemos en cada oficina en cada dirección algún este un escálogo donde donde se dice al 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 ciudadano como te debe de tratar el servidor público muy bien y si no te trata así denúncialo ¿verdad? yo creo que sería la mejor manera de decir estamos aquí para esto y no es por amedrentar a nadie simplemente por alientar también al ciudadano a que sepa que de esa manera se le tiene que tratar yo creo que del mismo reglamento podemos sacar los puntos de cómo debemos tratar al cliente es que no me gusta decir cliente porque no son clientes al ciudadano lo vemos en la comisión de reglamentos bueno ok les pido levanten su mano los que están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad con las observaciones de la el acuerdo queda de esta manera se autoriza exhortar a través de la presidenta de la presidenta municipal licenciada marilena de anda gutiérrez a cada uno de los servidores públicos sin excepción alguna a dar cumplimiento a los tipulados en el código de ética y conducta de los servidores públicos del gobierno municipal de morir los jalisco y poner en cada dirección este un decalogo para para de cómo debe ser tratado el el ciudadano quienes estén de acuerdo ay no disculpen le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde el inciso g si con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública para que primero se autoriza escriturar a favor del municipio de tepatitlán de morelos una superficie de tres mil setecientos setenta y cinco punto cuarenta y dos metros cuadrados en tres predios como área de sesión para destinos y una superficie de seis mil setecientos veintiséis puntos cero seis metros cuadrados como área de sesión para vialidades correspondiente al desarrollo habitacional denominado loma de popotes ubicado al noroeste de la ciudad de tepatitlán de morelos jalisco segundo se faculta a los representantes del municipio de los ciudadanos marilena de anda gutiérrez alfredo de jesús padilla gutiérrez y lucía lorena lópez villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general respectivamente para que suscriban el instrumento jurídico correspondiente es cuanto adelante regidor luis arturo tiene el uso de la voz con su permiso buenas tardes a todos esta solicitud del ciudadano esequiel gutiérrez martín propietario del fraccionamiento loma de popotes donde pues pide se escritura a favor del municipio las áreas de sesión para vialidades y para usos y destinos cumple con los requerimientos de acuerdo a los porcentajes está el dictamen ahí de la jefatura de ordenamiento territorial esta es la petición en concreto es cuanto les pido levanten sus manos están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedó de la siguiente manera se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepelar de Morelos Jalisco una superficie de tres mil setecientos setenta y cinco punto cuarenta y dos metros cuadrados en tres predios como área de sesión para destinos y una superficie de seis mil setecientos veintiséis cero punto seis metros cuadrados como área de sesión para vialidades correspondiente al desarrollo habitacional denominado lomas de popotes ubicado al noroeste de la ciudad de Tepelar de Morelos Jalisco conforme al dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente corresponde al inciso H si con su permiso este es un dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública donde solicita se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado La Gloria ubicado entre la avenida licenciado Manuel Gómez Morín Sur la calle Amado Nervo y el circuito interior su santidad Juan Pablo II al poniente de la ciudad de Tepatitlán toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables es cuanto nuevamente el regidor Luis Arturo Casillas Peña presenta la comisión de planeación desarrollo urbano y obras públicas tiene el uso de la voz esta petición del ciudadano Carlos Guillermo Aldrete Barba donde solicite se le reciban las obras en el desarrollo habitacional y comercial denominado La Gloria son las obras que están ahí de vialidades en todo alrededor de este desarrollo habitacional es cuanto los pide levanten sus manos están a favor en aprobar el punto expuesto se aprobó por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatelán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional y comercial denominado La Gloria ubicado entre la avenida licenciado Manuel Gómez Morín Sur la calle Amado Nervo y el circuito interior su santidad Juan Pablo segundo al poniente de la ciudad de Tepatelán de Morelos Jalisco tal y como se describe en el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso y con su permiso este es un dictamen de la comisión de desarrollo humano social de la juventud y participación ciudadana para que se apruebe la conformación del consejo municipal de la juventud para que de conformidad con los artículos 6, 7, 8 y 9 del reglamento del consejo municipal de la juventud quede conformado de la siguiente manera el coordinador general del instituto que sería la ciudadana Ángela Margarita Jiménez Martínez el secretario ejecutivo con derecho a voz pero no a voto la ciudadana Karen Ortiz Gómez un representante de cada partido político con representación en la sociedad del partido acción nacional está Ramón Tejeda Reyes del partido movimiento ciudadano Jocelyn Sánchez Hernández del partido revolucionario institucional Eduardo Medina Gutiérrez del partido verde ecologista Cristian González Jiménez un representante de la universidad que opera en el municipio es Vanessa Noemí Plasencia Ortega al parecer el nombre correcto es Vanessa con doble S y Plasencia con SC lo corrijo en la notificación un representante de las preparatorias que operan en el municipio número 6 un representante de los grupos apostólicos que en este caso es el ciudadano Daniel Alejandro Ramírez de la Torre un representante de las delegaciones y la agencia municipal en este caso es Hugo Padilla Hernández un representante de las organizaciones deportivas Rosario Elasar Armenta Mesa el regidor presidente de la comisión de atención a la juventud con derecho a voz pero no de voto el ciudadano José Antonio Becerra González se puso la comisión atención a la juventud porque asista en el reglamento aunque ahorita ya tiene otro nombre es cuanto Adelante regidor José Antonio Becerra González presidente de la comisión de desarrollo humano social de la juventud y participación ciudadana tiene el uso de la voz muchas gracias presidente buenas tardes compañeros a todos nada más breve y sencillo nada más que se me autorice la conformación del consejo municipal de la juventud por favor si lo ven a bien conformarlo es todo lo que tengo que decirles ya nombraron a todos ahí ¿verdad? les pido levanten su mano si están a favor en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la conformación del consejo municipal de la juventud quedando como se desprende del respectivo dictamen le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso J si con su permiso este es un dictamen de la comisión de cultura donde solicita primero se autoriza la celebración del convenio de colaboración con la secretaría de cultura del estado de jalisco para participar en la convocatoria fondo jalisco animación proyecto regional altos norte alto sur mujer y poeta en los altos de jalisco que consiste en el diseño y reproducción de ejemplares para los municipios participantes con el objetivo de recibir subsidio para la promoción de la cultura a través de actividades y expresiones artísticas segundo se apruebe aportar por parte del municipio de tepatitlán de morelos jalisco la cantidad de tres mil pesos que se sumarán a las aportaciones que eran los veinte municipios pertenecientes a las regiones altos norte y alto sur quienes darán la misma cantidad sumado al subsidio de la secretaría de cultura del estado correspondiente a la cantidad de ciento catorce mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos dando un total de ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos el monto que corresponde a la aportación del municipio se tomará del proyecto cincuenta y dos actividades culturales partida trescientos treinta y seis impresiones recurso diez mil cien tercero se faculten los representantes del gobierno municipal los ciudadanos marielena de anda gutiérrez alfredo de jesús padilla gutiérrez y jose maría gómez martín en su carácter de presidente municipal y síndico municipal y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del convenio correspondiente es cuanto adelante regidor gustavo de jesús navarro presidente de la comisión de cultura tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso buenas tardes a todos bien pues resaltar de este de este punto que si lo tenemos a bien de autorizar la celebración de este convenio la aportación que nuestro municipio sería de tres mil pesos como ya se mencionaba es del proyecto cincuenta y dos actividades culturales partida trescientos treinta y seis impresiones recurso diez mil cien quiero especificar que estos tres mil pesos se sumarían a lo que daría cada municipio de la región de los altos que se están contemplando veinte municipios el total de ejemplares que se imprimirían serían tres mil entonces este fondo que se va a unar a lo que viene de la secretaría junto con lo que van a aportar los municipios que es la misma cantidad que estamos aportando nosotros sería para el pago del diseño y para el pago de impresión de estos tres mil ejemplares que se distribuirían en la región en la comisión lo mencionábamos realmente son pocos ejemplares para toda la zona de los altos sin embargo pues es lo que se va a imprimir y eso es lo que se va a distribuir entonces pero definitivamente creo que es importante la participación de nuestro municipio en este proyecto ya que pues como lo observamos es una participación de la mujer en esto de escribir poemas y además difundirlo a través de un ejemplar de un libro de mi parte es todo muchas gracias adelante doctor quisiera nada más comentar o sea la verdad es que es una muy buena iniciativa que hay al respecto lo habíamos comentado porque pues es difundir sobre todo lo que hace la mujer aquí en los altos y este pues básicamente de repente uno quisiera que fuera la antología como lo comentamos mas sin embargo hay que darle voz a todas las personas que escriben para que puedan para que puedan este pues externar sus obras y su capacidad literaria vertida en una poesía que será muy bueno pues para toda la toda la región este yo me gustaría mucho pues de una forma u otra que si tenemos ese dinero que van a ser como ciento veinte mil pesos ciento veinte mil perdón Gustavo son ciento catorce mil cuatrocientos sesenta y cuatro más lo que aporten los más lo que aporten los municipios que son veinte municipios y serían tres mil pesos por municipio entonces es como otros tres por dos es como centa mil pesos yo creo que ajustamos para más más de tres mil ejemplares la verdad los costos yo por ahí hice un libro pero en este caso cuando son media carta mil libros cuestan como treinta mil pesos si tenemos ciento setenta mil pesos yo creo que alcanzamos para una edición de unos de más de cinco mil libros porque es en toda la en toda la región yo propondría que ese dinero se imprimiera los ejemplares hasta lo que se alcanzara verdad no quedara nada más en tres mil si se alcanzan ocho mil que bueno porque a lo mejor alguna impresora le interesaría y diría si es por la cultura hasta diez mil por ese dinero lo hacemos que no nos quedáramos en que fueran tres mil lo que se alcance con ese dinero verdad para poderlo distribuir en toda la región de los altos sería mi mi observación y la segunda lo comentamos también ahí le decíamos al director que las peticiones deben de venir del director que es importante que el director las haga no las jefaturas que es importante que participen pero que siempre vaya avalado por la firma del director porque inclusive de repente hasta problemas va a haber para que el tesorería o hacienda les extienda el dinero dado que la vía es que el director sea el que coordine y sobre todo que esté informado de todos los movimientos que hay económicos para que sepa cuánto tiene sus partidas y cuánto se le está acabando también eso lo checamos ahí pero veo que no vino firmado por él hubiera sido interesante que nomás le pusiera su firma de enterado y de acuerdo también no sé la observación que tengo que hacer si me permite presidente esa observación se la hicimos al director efectivamente y si entregó posteriormente una solicitud firmada que no está aunado este expediente pero si lo digo lo quiero mencionarlo porque si le hicimos esa observación y es para todos los directores si porque pues este tipo de peticiones debe de venir autorizadas por el director aunque venga una firma de algún jefe o de algún coordinador siempre el director debe de estar enterado para saber que si están trabajando en conjunto no entonces si hizo llegar su petición diciendo que estaba de acuerdo en esta en esta solicitud entonces que bueno que lo menciona regidor porque así queda aclarado verdad pero si inmediatamente lo hicieron es una cosa que pues que bueno que pongan atención a esas cosas y que si este las lleven a cabo y no quede nada nada más dicho en las comisiones si otra pues el otro detalle es eso no sabemos las características del libro que se va a imprimir por lo tanto pues no podemos determinar que se haga una cantidad mayor de libros y sobre todo porque pues es la secretaría la que está manejando este proyecto la secretaría de cultura del estado sin embargo es una muy buena observación si se pueden hacer más ejemplares que bueno y ojalá todos quisiéramos tener un libro de estos en casa verdad para fomentar más la cultura y la poesía no se puede no se le puede mandar un oficio a la secretaría de cultura donde solicitando que el resto del dinero si sobra sea para los libros si si lo podemos hacer de una vez para no esperar y esperar a que se hagan los tres mil libros y luego y luego otra vez esperarnos yo creo que podemos perfecto para que cotizaran todo junto como presidente de la comisión me comprometo a trabajarlo en conjunto con el director de cultura y hacer llegar esa observación que hacen el regidor y usted presidente para la secretaría de cultura muy bien de acuerdo muchas gracias les pido levanten su mano los que estén a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio de colaboración con la secretaría de cultura del estado de jalisco para participar en la convocatoria fondo jalisco animación proyecto regional alto norte alto sur mujer y poeta en los altos de jalisco que consiste en el diseño y reproducción de ejemplares para los municipios participantes con el objetivo de recibir subsidios para la promoción de la cultura a través de las actividades expresiones artísticas así como los demás puntos descritos y aumentados dentro de de esta sesión le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso K sí con su permiso este es un dictamen de la comisión de calles estacionamientos y nomenclatura para que se autorice la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico denominado orquídeas residencial que se encuentra ubicado al surponiente del centro de Tepatitlán de Morelos Jalisco quedando de la siguiente manera boulevard boulevard alcati continuidad de nomenclatura circuito orquídeas calle nochebuena que es continuidad calle pipón también continuidad avenida orquídeas continuidad y calle el hecho es cuanto nuevamente el regidor Gustavo tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso pues no hay mucho que discutir sobre este punto ya que contamos con un dictamen de la jefatura de ordenamiento donde nos dice que no hay ningún inconveniente en que se han aprobado con estos nombres ya que todas son continuidad les pido levanten su mano los que están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico denominado orquídeas residencial que se encuentra ubicado al surponiente del centro de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso L si con su permiso este es un dictamen de la comisión de calles estacionamientos y nomenclatura donde solicita se autoriza la nomenclatura de las vialidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico denominado el monte que se encuentra ubicado al centro de este municipio de Tepatitlán quedando de la siguiente manera circuito San José Sánchez del Río calle Beato Ramón Vargas calle Beato Jorge Vargas calle Beato Luis Maña Servín y Camino Santa Bárbara continuidad de nomenclatura existente es cuanto nuevamente el regidor Gustavo tiene el uso de la voz muchas gracias muchas gracias presidente con su permiso bien haciendo caso a la observación que hicimos en la sesión que se llevó a cabo en Capilla de Milpillas a principios de junio donde mencionábamos que cuando se proponga un nombre de algún personaje de algún ser que ha sido que ha resaltado a través de la historia que nos hicieran una descripción para poder justificar el porqué este nombre y aquí se encuentra en la petición que tiene cada uno donde dice quienes eran estos personajes que se están proponiendo entonces aquí mencionan que el circuito que se pretende llamar San José Sánchez del Río fue un joven cristero de 14 años de edad procesado y ejecutado por oficiales del gobierno mexicano durante la guerra cristera en México fue declarado beato por el cardenal José Saraiva Martins en la ciudad de Guadalajara el 20 de noviembre de 2005 y fue canonizado el 16 de octubre de 2016 por su santidad Francisco la calle Beato Ramón Vargas y la calle Beato Jorge Vargas son hermanos y ellos se alojaron en la casa alojaron en su casa al líder de la residencia católica Anacleto González Flores lo que les valió la muerte su beatificación fue el 20 de noviembre de 2005 por Benedicto 16 y la calle José Luis Magaña Servín perdón Luis Magaña Servín fue miembro activo de la asociación católica de la juventud mexicana en Arandas Jalisco fue fusilado por sus convicciones cristianas y fue beatificado el 20 de noviembre de 2005 por Benedicto 16 entonces ahí tenemos el por qué se toman estos nombres para este fraccionamiento el último nombre que es el camino a Santa Bárbara pues es continuidad de la nomenclatura ya existente ¿Quiénes estén de acuerdo con el a favor de aprobar el punto o el favor nada más una aclaración quiero hacer una aclaración porque la solicitud dice que este fraccionamiento o este desarrollo urbanístico se encuentra ubicado al centro de este municipio y se encuentra en el nor nor este no perdón si noreste si noreste en el noreste del centro de la cabecera municipal o más para que quede con el dato correcto que quede sentado en el lugar bien entonces les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto se aproba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la nomenclatura de las realidades encontradas dentro del desarrollo urbanístico denominado el monte que se encuentra en la parte noroeste de este municipio de acuerdo con el dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso M si con su permiso este también es un dictamen de la comisión de calles estacionamientos y nomenclatura para que se autorice oficializar la vialidad que se encuentra en el asentamiento irregular conocido de manera no oficial como las palmas ubicado cerca de la avenida lópez mateos y circuito su santidad juan pablo segundo al norte poniente del centro de la de esta cabecera municipal para que se llame de manera oficial tonatiú con el fin de darle continuidad a la calle del mismo nombre es cuanto nuevamente el regidor gustavo tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso bien pues haciendo un poco de historia para explicar esta solicitud existe un acuerdo de ayuntamiento con el número 328 2015 2018 donde con el afán de ordenar la cabecera municipal se autorizó se reconocieran estos nombres donde se encuentra el nombre de tonatiú sin embargo el fraccionamiento ha ido creciendo y hay una parte de esa misma calle que le llaman las palmas sin embargo nunca se ha oficializado el nombre de esa parte de esa calle y es lo que se pretende hacer por eso la solicitud la recibimos de la jefatura de regularización por parte del licenciado Omar Navarro donde nos dice hay solicitudes o peticiones de regularización de ese fraccionamiento pero no es oficial el nombre de la calle solamente una parte ya que ese asentamiento es irregular entonces es lo que pretendemos si lo tienen a bien aprobar para que esa calle en su continuidad ya quede oficialmente con el nombre de tonatiú y no como popularmente se le conoce de manera no oficial las palmas quienes estén de acuerdo de aprobar el punto expuesto favor levantar la mano se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza oficializar la vialidad que se encuentra en los asentamientos irregular conocido de manera no oficial como las palmas ubicado cerca de la avenida lópez mateos y circuito su santidad juan pablo segundo al norponiente del centro de esta cabecera municipal que se llame de manera oficial tonatiú con el fin de darle continuidad a la calle del mismo nombre le solicito a la secretaria general demos paso al siguiente punto que son varios 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 uno si con su permiso el varios el punto número 6 que es puntos varios de los varios el número uno es una petición por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio en la cual solicita información sobre avances de la obra avances de obra perdón que fueron asignados por invitación a tres es cuanto adelante regidora Conchita tiene el uso de la voz bueno con su permiso la intención de darle seguimiento al parque urbano la Alameda este que al meternos a transparencia tiene el 75% de avance con un avance financiero del 70% pero al pasar por ahí ya no hay gente trabajando entonces le preguntaba hace rato a nuestro regidor que qué es lo que está pasando cuándo se entrega esta obra y la fecha es la semana que entra pero ya no hay gente trabajando ahí al igual me metía varias obras unas tienen el 20% y 25% perdón ninguna tiene menos del 25% y la fecha de límite de entrega es la semana que entra entonces cuál es el avance qué es lo que está pasando y por qué están detenidas estas obras bueno yo tengo entendido del parque de la Alameda no hay dinero ya inclusive el constructor ha puesto cerca de 2 millones de pesos de su bolsa porque se terminó desde la semana en abril quedó inconclusa la obra entonces se le pidió yo me tomé la libertad de decirle adelante no podemos con todo este regal recibir las fiestas y recibir a los peregrinos que de alguna manera se iban a pues a utilizar no en su totalidad porque no estaba como está ahorita pero no podíamos dejarla inconclusa si ahorita está inconclusa con el dinero que estaba presupuestado estaba este por mitad entonces pero le paso el uso de la voz al regidor Luis Arturo si nos puede después dar un complemento junto con el director de obras públicas gracias el día lunes platicando con el ingeniero Francisco él está elaborando un informe de todas estas obras para presentárnoslo en la comisión de obras públicas y obviamente para presentarlo a todo el pleno del cabildo hay una fecha pero él nos va a presentar el informe completo en cuestiones de avances y las propuestas de lo que seguiría yo si haría la propuesta en este momento pues que él no lo haga de manera por escrito para tener detallado y darle pues su espacio él como director de obras públicas en el sentido de que tenga la oportunidad la comisión la tenemos el próximo martes para que nos presente esa información que la tengamos mira va así hay esto esto lo que sigue y nosotros replicarla con todos los los integrantes del cabildo eso es lo que yo en este momento propongo para que ese informe esté debidamente redactado y que él tenga la oportunidad él está hoy presente pero dar la oportunidad el día de hoy al martes que es la comisión de obras públicas y tener el escrito pero con el compromiso que no es solo para nosotros lo hacemos llegar a todo el pleno gracias alguien bueno entonces les pido levantar sus manos están a favor de aprobar la resolución el punto expuesto si el acuerdo quedará como un acuerdo ok el acuerdo queda de la siguiente manera se entregará se entregarán los avances de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública previa solicitud de informe al director de desarrollo urbano y obras públicas lo votamos para poderlo notificar de esa manera si les parece se aprueba por unanimidad entonces ya quedó el dictamen leído entonces le solicito a la secretaria general de lectura a varios dos si con su permiso esta es una solicitud por parte del regidor José Antonio Besterra González mediante el cual solicita brindar un informe sobre los avances de la obra de la calle y de algo aquí en la cabecera es cuando Toño tiene el uso de la voz muchas gracias otra vez pero aquí si me desplayo aquí si sé bueno este como sabrán la obra ya está casi finalizada queríamos abrir el día de hoy pero en realidad nos quedó mala constructora en lo del calafateo lo que yo vine viendo Alfredo aquí nuestro síndico y su servidor estuvimos al pie del cañón pidiendo que nos calafatearan y que nos arreglaran las fracturas que hay que ya lo vimos que si sirve y ya nuestro director Francisco Vázquez lo vio y si es adecuado arreglar todas las fracturas con ese material pero creo que ya quedaron en esto que el lunes con la ayuda de Dios ya están aquí no lo solucionan es cuestión de un día dos días más tardar eso yo creo que el miércoles si lo ven bien todos ustedes ya se podría abrir la calle pero ya las tres cuadras ya no más serían las dos que hoy se podrían abrir tal vez pero yo creo que si lo ven se lo ven a bien ustedes mejor esperarnos al miércoles que ya esté completo todo ya se abre totalmente pero ustedes son los que mandan no nos habían dicho que 10 días más a partir de hoy la última cuadra no no es nada más terminar eso lo hablamos lo consultamos el director y su servidor y es una maduración del concreto ya un 90% como está la última cuadra y a un 90% no lo revienta ni un trailer bueno nada más nada más este él me lo avala que conoce más que yo de eso pero creo que no desconozco y ya está un 90% de su capacidad la última cuadra estamos hablando que son 300 kilos por centímetro cuadrado no ya no lo revienta nada pero nada más es calafatear es rezanar las los como se dice las fracturas que tiene el machuelo que ya que ya hicimos la prueba y si sirvió y pintar es todo lo que sería pero ya el lunes con la ayuda de Dios yo creo que comenzaríamos yo le cedo la palabra por favor al síndico que es el que está junto conmigo sobre la empresa gracias gracias regidor si efectivamente desde la semana pasada el regidor toño antonio y servidor hemos estado al pendiente para ya terminar al 100% la restauración y la responsabilidad pues que al final de cuentas la la tomó la la empresa la constructora y bueno quedamos bueno se quedó la sesión pasada que hoy al parecer ya vamos a poder estamos en condiciones de aperturarla si hay condiciones de aperturarla lo que es muy claro para todos los regidores y para la ciudadanía que los principales que queremos que ya circule por esa calle somos nosotros también igual que los comerciantes al igual que la gente que transita por ahí es decir la calle al menos en sus dos cuadras principales a partir de aquí de de Morelos hacia atrás de Colón ya la podemos aperturar el día de hoy pero la decisión que se ha tomado técnicamente es que no la vamos a aperturar hasta el tanto ya terminamos todo el proceso de calafateo que eso en un día se puede se puede hacer mientras le damos también que se cuaje más o no sé si la palabra así quepa en la otra cuadra la última la tercera para una vez ya todo el desarrollo de la calle Hidalgo pues ya ya abrirla entonces esperemos ya primero este con todo y pronósticos que ya el miércoles jueves esperemos ya o no sé si ya le podemos poner una fecha si aquí está ya yo creo que sí porque los de la calle independencia de verdad sí están vueltos locos que les parece señor presidente que el miércoles se abra no puede ser antes nos volvemos antes si mañana no sé director deje el teléfono digo con la idea que ya vamos a de verdad con la idea de que ya se van a abrir las tres o sea los tres yo digo que si verdad en un día yo creo que terminaríamos de su día y medio no pero si se van a abrir las tres tenemos que respetar el tiempo por la cuadra del señor de la misericordia porque al ratito no queremos que pase algo y nos digan por un día que no nos respetaron la fecha pasó entonces está bien es decisión de todos nosotros y está bien entonces si ustedes dicen le faltaría ocho días ocho días es la maduración completa como está pidiendo pero a ver yo digo proponía lo que habíamos dicho en un inicio si se puede abrir antes de Colón para acá yo creo que ayudaríamos a la calle independencia al desahogo de esa cuadra y esperarnos a la cuadra del señor de la misericordia porque de verdad yo ayer no sé cuántos minutos y para estar antier perdón no ayer este me estuve parada ahí en la calle independencia y los que viven ahí no pueden ni entrar ni salir sus coches porque de piloto no tenemos ni siquiera la educación vial de dejar entrar salir a los que quieren salir de sus cocheras entonces yo creo que por respeto a las personas que viven en esas dos cuadras si se pudieran abrir lo más pronto posible aunque no abramos la otra cuadra hay que hacerlo como usted diga yo lo la mayoría estoy aquí yo para la mayoría pero por el bienestar de toda la población lo más pronto aquí bueno no podemos rincar lo que nos diga el director porque este que ya pudiéramos abrir de Colón para acá si podemos a ver si podemos abrirla hoy como habíamos dicho hace ocho días hace quince días porque que falta el calafateo de las orillas que decías porque dices que se mina el agua pues yo creo que se va a minar igual abriéndola o no abriéndola si no está calafateada entonces en qué nos impide en qué se perjudica más abrir la calle desahogamos la independencia y damos o sea se obliga más a no sé yo no quiero forzar si el director me dice que se puede abrir y se puede calafatear mañana o el sábado o el lunes con qué le puede pasar que no esté calafateada si la mayoría de las avenidas y calles no están calafateadas entonces a ver si me permiten darle el uso de la voz al director que lo voten por favor quien esté de acuerdo se aprueba por unanimidad el uso de la voz buenas tardes a todos en sí en sí la la vialidad ya cumplió con la fecha que son los 28 días de Colón hacia acá hacia la Santo Romo así como lo menciona el regidor Antonio Becerra falta el calafateo de la Junta Fría entre Machuelo y Loza de ambos de ambos lados y falta la restauración de lo que dañó la retroexcavadora al momento de levantar la otra superficie en condiciones de abrir está en condiciones de abrir como usted menciona también tiene razón es igual ahorita si la entra ahorita circulando que no circulando la vibración es la única que nos podría afectar que se consuma un poco más de material con la vibración al momento está trabajando sobre de es lo único que nos puede afectar pero si se puede bueno yo confío en tu palabra si tú dices ahorita es lo conviene mejor no abrirla no se abre estamos a lo que tú nos digas oye Francisco y los cruces los cruces están calafateados los cruces están calafateados no se pudiera no se pudiera abrir los cruces no la exactamente eso sí se podría ya los de independencia están en condiciones mínimo los cruces entonces los cruces la dama los cruces y ya eso va va a fluir va a fluir si los cruces y mientras esperar porque para que no salga el tiro por la culata si es más conveniente abrir nada más los cruces ok de acuerdo si nada más lo del machuelo no si estaba ajá si bueno compañeros creo que aquí es una decisión si hay que darle vialidad y muchas cosas muy importantes que la gente está desesperada pero por esperarnos tres cinco días más vamos a echar a perder una obra que probablemente después tengamos problemas yo creo que le está pidiendo la opinión si pero pero hasta él dice puede ser que ya lleve más material y con eso nos digan es que como hubo vibración lo que te puse de material ya no ajustó porque ya no era lo que nos correspondía podemos echar a perder un trabajo que se está haciendo bien y podemos esperarnos poquito más todos vivimos los de Hidalgo más que nadie toda la gente que vive ahí vive esa desesperación pero creo que ellos son los primordiales que quieren que dure esta obra más años bueno entonces se abrirán las la Colón cinco la cinco de Vicente Guerrero y nada más esas dos ¿verdad? Colón y Vicente Guerrero los dos cruces bueno aprovechando el tema y que bueno que ya se va a acabar el arreglo de la calle cómo vamos esta es pregunta para la sindicatura cómo vamos con el expediente para el deslinde de responsabilidades si de hecho nos estamos esperando a que ya nos entreguen la calle a 100% y que a las públicas ya me vaya entregando pues todo lo que se todos los la supervisión ya para armar el expediente y remitirlo a la Contraloría entonces nada más estamos esperando a que se reciba la calle de hecho si se determina que hoy ya se abre se abran al menos las dos cuadras o si no se determina al momento tiene que estar al 100% la calle si no de hecho actualmente las fiencias todavía están aseguradas el procedimiento está ahí hasta en tanto insisto que se hagan bien las cosas miren y yo nada más ya para abonar en esta parte todos entendemos la presión que tenemos pues de hacer las cosas bien todos los que transitamos por ahí los vecinos de luego los comerciantes yo sí sugiero y me adecuo como propuesta a la primera que lanzó la Presidenta Municipal que es nos esperamos para el miércoles que esté calfateado que esté organizado porque también jurídicamente no vaya a pasar que de repente la empresa por ahí sabes que te metes los vehículos antes de que terminara y pero si liberar al menos esas dos esas dos primeras los cruces los cruces ya si estamos en condiciones pero si es lo mismo también el calafateo es lo mismo entonces así es yo diría que mejor se abran las dos calles si van a abrir las cruces y la no abrimos por eso es que yo digo mi punto de vista jurídico es insisto con todo el ánimo de esperarnos el miércoles y abrimos ya las dos y los cruces pero el miércoles ya entonces queda como está ahorita y le pedimos una disculpa a la ciudadanía que les habíamos prometido a algunos ya abrir estas calles pero por mejoras o sea por prevención este no lo hacemos la disculpa la pido yo yo fui el que dije y yo lo asumo no no está bien son tres días más pero nos conviene porque si no no nos van a hacer las cosas entonces ya miércoles ya no es mucho ahí me los apuntan en el hielo ciudadanía gracias muy bien entonces no habiendo más asuntos que tratar será por terminada la presente sesión siendo las 18 horas con 23 minutos del día 18 de julio del 2019 y recordándole a los ciudadanos integrantes de este cuerpo de inicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 1 de agosto del año 2019 a las 17 horas en el recinto de sesiones de presidencia municipal gracias y buenas tardes gracias